Pero bueno, ahora vamos a hablar con el Secretario de Comercio de la Provincia de Córdoba, Efraín Molina, que nos cuenta algo muy interesante y lo que vienen trabajando ya hace algunos años. Así es, Federico, los vienen trabajando con este sistema de reempadronamiento comercial, industria y de servicio, el CIFCOS, que ahora se van a poder recargar para hacer el reempadronamiento vía email, vía online. Así que también es un trámite menos que hay que hacer para registrarse en este sistema. Un sistema que es muy bueno, hay que seguirlo alimentándolo y hay que seguirlo trabajando para que tengamos directamente ya muchos datos. Datos en la cuestión empresarial, comercial, pyme, industrial, de servicio, en cada localidad y en cada región. Pero qué mejor si lo escuchamos a Efraín Molina. Lo que se ha hecho desde hace 15 días es lanzar el reempadronamiento online para los comercios. Lo cual implica que a partir del acceso web directamente de la comodidad de cualquier hogar o cualquier PC que tenga conexión a internet, poder realizar el reempadronamiento de una manera ágil, rápida. Simplemente se baja el formulario de la tasa retributiva que se puede abonar en cualquier sucursal bancario del Banco Córdoba o entidades privadas o las otras empresas también de pago rápido, a partir de la cual luego se introduce ese código de la tasa retributiva y en un plazo de 48 a 72 horas puede acceder para verificar el reempadronamiento. Cuyo certificado va a seguir llegando a la boca de recepción donde se ha inscrito, se ha reempadronado ese comercio por primera vez para llevar el certificado del primer reempadronamiento y poder retirar la nueva certificación. Pregunta de un comercio o servicio que quiera inscribirse o que se esté dando la alta, ¿qué tiene que hacer o no tiene que dirigirse? La inscripción se sigue manteniendo por los canales tradicionales y tiene que dirigir a cualquiera de las bocas de recepción que se dan en el caso de Capital o en el interior con los centros comerciales de cada una de las localidades. Toda esa información está en la página de gobierno, www.cba.gov.ar Ahí está linkeado un sitio del CIFCOS que deriva justamente a un portal donde están establecidas cada una de las bocas de recepción. De allí se puede bajar el formulario para las altas y presentar los comprobantes de inscripción en AFIP, en ingresos brutos y la habilitación municipal. Son los tres comprobantes que se piden, más si se ha llenado ese formulario, abonar la tasa retributiva de los 140 pesos anuales y eso se presenta en cada una de esas bocas de recepción. Efraín, ¿cuáles son las funciones del desarrollo del sistema CIFCO? ¿Para qué le puede servir al comerciante o a cualquier persona o usuario? En el caso particularmente del CIFCO, recordemos que tiene como beneficio también para el propietario comercial y también para su grupo familiar la posibilidad de acceder a la obra social estatal, que es el APROS, con un valor de una cápita diferencial. El segundo componente es acceder a todo el sistema de capacitación que se dicta para el caso del interior a partir de la Federación Comercial de Córdoba y en Córdoba Capital con la Cámara de Comercio. Toda esa oferta de cursos y actividades que están orientadas al sector comercial es en forma gratuita, tanto para el propietario del comercio como para sus empleados, con la única condición de acreditar justamente el número de inscripción que se está desarrollando en el CIFCO. Y también lo que estamos desarrollando en cada una de las localidades en alianza con los municipios y con las entidades gremiales empresarias, son programas de fortalecimiento a partir de que de trabajar sobre un programa de distritos comerciales donde se da asistencia técnica, donde estamos desarrollando indicadores de medición de la actividad comercial de cada una de esas localidades, mejoramiento donde el municipio pone el desarrollo de la obra pública y la provincia lo que desarrolla es la asistencia técnica y ahí en forma mancomunada también con el centro comercial para que estas alianzas públicos privadas efectivamente comiencen a traccionar y se trabajan en un verdadero beneficio para el comercio.